Hola amigos, en este pequeño tutorial les voy a decir cuáles runas deben llevar con Jin. Yo soy Menjin, así que pues les aseguro que les van a ir bien estas runas. Precisión, llevan sobre la marcha, triunfo, leyenda, celebridad, golpe de gracia. Y de segunda o secundarias llevan brujería, tormenta creciente y anillo de flujo de mana. Y pues estas son las básicas, destello y curación. Ok amigos, los veo en un próximo video. Bye.